Mirá cómo le quedó la pierna a Adam Barayro después del partido con Rosario Central. Sufrió un corte profundo para el cual debieron darle puntos en el entretiempo, además de que debió tomarse dos pastillas para el dolor. Se dio por esta acción con el jugador de Rosario Central que cuando cae lo corta. ¡Qué valor para seguir jugando y aguantar los 90 minutos así!